Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lavado de Manos con el propósito de crear conciencia entre la sociedad sobre la importancia de fortalecer los hábitos de higiene aún más en tiempos de pandemia. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como UNICEF, lavarse las manos con agua y jabón puede ser clave para la supervivencia de millones de personas, sobre todo de los infantes. En Tlaxcala, la Secretaría de Salud promueve esta práctica ya que además de prevenir el coronavirus, se pueden erradicar otras enfermedades. Así lo explicó Cristina Díaz, promotora de la salud. El principal motivo de la celebración de este día es porque muchos de nuestros infantes fallecían precisamente por padecer enfermedades diarréicas, respiratorias y en esta pandemia pues por COVID. Entonces, bueno, fue necesario, se hizo necesario hacer de esta práctica que se haga permanente, enseñarla correctamente y porque desde los pequeños para que se haga un hábito. En este sentido, la CESA fomenta un adecuado lavado de manos, pues con la llegada de la pandemia la higiene es fundamental para romper cadenas de contagio. Como paso uno, vamos a abrir el grifo, mojamos nuestras manos, tienen que estar mojadas para que nuestro jabón haga su función. Ok, colocamos nuestro jabón, tiene que ser del tamaño más o menos de una almendra. Frotamos, aquí es muy importante hacer una jabonadura, si no hacemos jabonadura, no se eliminan las partículas que están en nuestras manos. Frotamos, nos vamos a nuestros dorsos, ambas manos. Es importante comentarles que esta técnica debe de durar de 20 a 40 y hasta 60 segundos. La Secretaría de Salud recomienda la higiene de manos antes de comer y preparar alimentos, después de ir al baño o limpiarse la nariz, toser o estornudar, así como tras entrar en contacto con superficies fuera del hogar. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.